¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar con blocar números desconocidos en TCL Tab 10S. Para eso abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha y abrimos ajustes y de aquí elegimos la opción números bloqueados, aquí, y bueno, el bloqueo lo podemos activar aquí y desde aquí también podemos desactivarlo, así. Muchísimas gracias por ver el vídeo, déjame el comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!